¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente tenemos un video aquí, aquí tenemos una Chevy Silverado 2011 En este carro lo que vamos a hacer el día de hoy es reemplazar las pastas y los rotores delanteros Lo voy a hacer solamente utilizando quizás las llaves que ustedes pueden utilizar en el hogar O utilizaron como ustedes pueden ver aquí, enfócame aquí por favor, vamos a utilizar un martillo, un marro Un desarrollo plano, una llave 19 y una llave 18 Yo voy a utilizar una llave extra pero solo va a ser para apoyo Y este pequeño dadito que es el que utilizamos para quitar el seguro de los discos Así que este va a ser esencial tenerlo porque si no lo tienen ustedes no van a poder remover los discos Entonces procedamos al cambio Obviamente en esta camioneta yo ya removí las ruedas Obviamente yo creo que ustedes ya las habrán removido Si van a hacer el reemplazo de pastas y de rotores Número uno, lo que nosotros nos vamos a asegurar perfectamente bien Este es un caliper con doble pistón Entonces la mayoría de los mecánicos utilizan una tenaza para poder comprimir el caliper Pero yo no lo voy a hacer, lo voy a utilizar utilizando solamente un desarmador Entonces enfoca aquí donde voy a entrar el desarmador Generalmente vamos a instalar el desarmador en medio aquí de este agujero Intentando hacer presión de esta manera y poniendo el brazo así Como ustedes pueden ver A manera de que el caliper pierda tensión Lo que estamos haciendo es comprimiendo los pistones Con la fuerza de nuestra mano a través del desarmador plano De aquí, haciendo fuerza Entonces de esa manera corremos el caliper un poquito para atrás Metemos el desarmador entre la pasta y el disco Obviamente como el disco lo vamos a cambiar No hay problema si lo rayamos De esa manera hacemos presión en ambos lados Y de esa manera estamos haciendo, comprimiendo el disco Sin necesitar la herramienta que un mecánico normal utilizaría en su taller Bien, un poquito más Bien, bien, ya casi tenemos comprimido el segundo pistón Ok, asumo que ya está completamente adentro Bien, nuestro segundo paso va a ser remover el caliper De estos dos tornillos acá Y utiliza una llave 19 Como ven, lo pueden hacer solamente reemplazando los pastas Solamente le quitaríamos este Pero como vamos a remover el rotor también Lo vamos a hacer quitando los dos Bien Desmovemos el tornillo Pudiésemos solamente remover el de abajo Y solamente desmontarlo del deslizador Deslizador aquí porque aquí es donde se aplica la grasa No aquí en el disco Dejamos aquí solamente en el aire el caliper Y como ven, esta pasta había llegado a su final Entonces por esa razón dañó el rotor La parte de atrás Cambiamos esta pasta ¿Ven? Quitamos la otra pasta Ahora bien Aquí es donde vamos a necesitar esta herramienta Para poder quitar este rotor Lleva este tornillo de seguridad que ven aquí Que es un dadito de 6 puntas Número 30 Se lo puede conseguir o pueden comprarlo en cualquier autosón Bien, vamos a hacerle Ya lo tenemos afuera Este pequeño tornillito Ahora Vamos a quitar el bracket que sostiene el caliper Ese es un número 18 Lleva dos tornillos en la parte trasera Aquí Enfócalos aquí Carlos Estos dos tornillos Y este Este que ustedes ven aquí Y este Son dos números 18 Este es el bracket donde va instalado el caliper El rotor va a tener acceso Vamos a tener acceso De montar el rotor Como ustedes pueden ver La parte trasera se había dañado Ahora Vamos a instalar el nuevo Para hacer Lo más pronto posible El trabajo Obviamente Este tornillo de en medio Lo vamos a tener que Alinear con este tornillo Con este agujerito Miren Entonces ponemos así Y ya sabemos que ahí Lleva el tornillo De seguridad El rotor Y lo vamos hasta a la rueda Porque necesitamos Que el rotor Este bien firme Antes de instalar el caliper Muy bien Muy bien No tiene que quedar 100% apretado Ahora Vamos a instalar El bracket Que sostiene el caliper Aseguramos los tornillos Solo con la mano Asegurando Que vayan En una buena posición Para no meterlos A la fuerza O después Solamente apretarlos Con la llave Se lo hemos pronto Bien Vamos a sacarlo Ok Ok Muy bien Ahora vamos a instalar Las pastas Obviamente Estas pastas Como ustedes pueden ver Son diferentes Tienen una posición Tienen una posición Cada una Si ustedes pueden ver Una es más grande Que la otra Esta pasta Esta pasta Siempre va a ir En la parte trasera Aquí En la parte trasera Esta que lleva Esta cantidad De hacer esta line Aquí Bien La ubicamos De esta manera Como ustedes pueden Ver sencillo Esta también Lleva aquí Prácticamente Como de esquina Se mete Ya Ahora Voy a necesitar Un poquito De grasa Pasamos la grasa ¿Qué es la panchita? ¿Bien? Vamos a dejar esto Entonces Vamos a buscar El termino Número 18 O 10 Número 18 Ya Hicimos la instalación Espero que este video Lo sigo a ustedes Si quieren una Chevy Sin grado 2012 afique